Hola amigos como están les habla EO07 y en este video vamos a hablar un poco sobre Fortnite y sus bugs Así es, los bugs de Fortnite, creo que para nadie es un secreto chicos que últimamente Fortnite anda muy bugueado Y si, lo entiendo obviamente chicos, bueno para los que no sepan les aviso Fortnite de momento están en vacaciones, los trabajadores de Fortnite Y por eso pues tal vez no hemos tenido el mejor contenido últimamente en Fortnite No ha habido últimamente demasiadas actualizaciones ni cosas nuevas Y es por eso, están en vacaciones Pero antes que nada cracks, les recomiendo un bug que funciona 100% Y es que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite en la parte de apoyo a un creador Y escriban mi código eibx y aceptar automáticamente subirán 0 niveles chicos 0 niveles subirán automáticamente Zoom Glicks, bug como quieran llamar, que está funcionando Crack, mira, mira como, que nivel soy, que nivel soy, soy nivel 75 Voy a usarlo para que vean Mira, 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 mira chicos, no, que bugonazo, soy nivel 75 todavía Increíble chicos, aprovecha de usar el código eibx, estarás ayudando al canal Y subirás automáticamente 0 niveles, yo que tú lo usaría, chao, chao Creo que la mayoría de las personas, menos los típicos de turno, que o sea, lo que buscan Es a que odiar, buscan a que hacerle daño con sus palabras Pues son los típicos que andan diciendo Oye Fortnite, ¿por qué debería, por qué Fortnite está de vacaciones? ¿Por qué no dejan a un agente de suplente que monga un actualizaciones? Esta temporada es la más aburrida de todas Los típicos, los típicos que siempre andan buscando cualquier cosa Para decir que está mal, que nada, en fin Creo que sin contar a ese tipo de personas La gente sabe lo que son vacaciones Y que puede ser que por temporadas algún juego no se actualice De hecho Fortnite es de los juegos que más se actualizan Así que no entiendo por qué la gente se queja El problema no es ese, el problema que yo le veo a Fortnite Y últimamente no es que no se actualice Porque está bien, puede que no tengan cosas nuevas cada rato Pero el gran problema viene chicos A lo que hemos tenido últimamente Y es la gran cantidad de bugs O sea, la verdad Fortnite Cada semana sale más de un bug últimamente Y por supuesto, por lo mismo de que están en vacaciones No pueden solucionarlos Pero por ejemplo, hemos tenido muchísimas misiones buggeadas últimamente Y las que me llevaron a hacer este video principalmente son dos La primera, bueno, una que ya se desbuggeó Bueno, no más que desbuggeó Ya Fortnite pues la actualizó Y una de ellas era la que nos pedía Utilizar las nanomáquinas alienígenas Que simplemente teníamos que buscar una nanomáquina alienígena Que era complicada de conseguir Y luego de que la consiguiéramos Solamente teníamos que lanzarla Pero qué pasada Que cuando la lanzábamos apuntando Como por ejemplo estoy aquí yo con este botiquín O bueno, que botiquín con este mini escudo Cuando la lanzábamos así no nos contaba Pero sí nos contaba si la lanzábamos automáticamente Sin apuntar con el click derecho O con el botón de apuntar en el caso de que estén en consola Entonces la misión tenía muchos problemas Y Fortnite decidió completárselas a todos Así que seguramente ustedes algunos Ni siquiera se dieron cuenta De que esa misión existió en alguna vez Y los que se dieron cuenta que existió Y intentaron completarla En un momento vieron que se completó automáticamente Y es por eso Porque Fortnite no pudo solucionar el bug Entonces le dio la experiencia a todos Pero qué pasa Esa era una misión legendaria Entonces Fortnite dio la experiencia a todo el mundo rápido Pero el otro problema Que es otra de las misiones que está buggeadísima Bueno, más que buggeada Es un poco extraño Porque la misión nos dice Inflige daño cerca de un platillo abductor Y lo que pasa es que Fortnite hace no mucho Hace unos días Desactivó los platillos abductores Entonces literalmente es imposible Compedar esta misión Porque si no hay platillos abductores ¿Cómo vamos a hacer daño cerca de un platillo abductor? O sea, es ilógico Y de hecho me mataron por andar pensando en esto Yo obviamente subí un video de eso Como con cualquier misión Y algunos me estaban preguntando eso De que oye ¿Cómo hago la misión si no hay platillos abductores? Que para los que no sepan Los platillos abductores Son los típicos que aparecían alrededor de todo el mapa Que si nos íbamos aquí en la parte del mapa Iban a salir algunas partes Como con unos platillos aquí en el mapa Ok, seguramente algunos de ustedes lo vieron Pero de todas maneras Les dejaré unas imágenes De cómo se veían los platillos abductores Y solo era cuestión de ir a cualquiera de las ubicaciones Que tuvieran platillos Y si hacíamos daño en esa ubicación Nos iba a contar Sin problema Pero como les dije Los platillos abductores están desactivados Y Fornite de momento no ha cambiado esa misión Entonces todavía está disponible la misión Solo que no hay forma de completarla Si tú todavía tienes esta misión No te preocupes Crack Solamente tienes que esperar a que Fortnite bien Active los abductores de nuevo Que supongo que hay algún bug O algo que los hizo desactivarlos O directamente en no mucho Fornite va a completar esta misión para todos Así que no se preocupen Lo que quiero que se lleven con este video Es que sí Fortnite es una empresa Obviamente multimillonaria Tiene bastantes trabajadores Pero no por eso Sus trabajadores no tienen derecho A tomarse unas vacaciones Y obviamente Fortnite tiene derecho A que de vez en cuando Haya algún bug en su juego Es un juego que se actualiza demasiado Me atrevería a decir Que es de los juegos actualmente Que más se actualiza Y obviamente como están agregando cosas A cada rato Hay posibilidades de que alguna cosa Se agregue mal A que hay algún bug O algo por el estilo Pero no por eso Tienes que ir a Twitter a decir The game Juego muerto Fornite Das asco ¿Por qué tienes tantos bugs Fornite? Voy a desintalar el juego Desintálalo bro Desintálalo Si no te gusta Fortnite Por los bugs Desintálalo Ya vuelve cuando lo arreglen O no vuelvas más nunca Chao Lo siento gente Me alteré La verdad chicos Tenemos que tener paciencia Y entender que algunas veces Podemos encontrarnos Con algún bug Y no nos queda de otra Que esperar a que lo solucionen Obviamente podemos pedirle a Fortnite Que lo solucione A avisarles de ese bug Como siempre Pero no andar diciendo Que el juego está muerto O andar a cada dos segundos Diciendo Fornite arregla bug Fornite no sirve Fornite no sirve Porque la verdad Eso sí que no soluciona nada Bueno chicos Esto ha sido todo el video La verdad no sé cuánto vaya a durar No sé ni que hablen el video Pero bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Si aún no se han suscrito Para que no se pierdan videos como este Aunque no creo volver a subir un video como este Bueno ya veremos Pues en el CoyBBX en la tienda Y nos vemos en la próxima Chau chau